Adiós amor, más vale que desaparezca, porque muero cada día teniéndote cerca. Adiós amor, fuiste canciones musa perfecta, pero ahora no eres más que un disparo en la cabeza. Yo jamás podía odiarte, me maldigo por quererte, pero tu nombre es un cuchillo que hiere, 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 hiere. Lo siento, por no haber sabido ser lo que esperaba, por creer que con mis besos y caricias tú me amabas. Solo fui un mendigo, pidiéndote cariño, por todos los rincones de la casa. Lo siento, por no tener la paciencia necesaria, por no cortarme la lengua que te volvía loca en la cama. Adiós amor, no quiero seguir esperando, es tiempo de creer que no existen los milagros. Adiós amor, no mereces más mis lágrimas, si tú nunca me has querido, es el momento de ser que hablas. No me guardo rencor, aunque yo te sigo amando, pero me enojas y me dueles, tanto, 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 tanto. Lo siento, lo siento, lo siento, por no haber sabido ser lo que esperabas, por creer que con mis besos y caricias tú me amabas. Solo fui un mendigo, pidiéndote cariño, por todos los rincones de la casa. Lo siento, por no tener la paciencia necesaria, por no cortarme esa lengua que te volvía loca en la cama. Lo siento, por no bancarme cada día, tus marías y tu mala cara recién despertada. Siempre serás mi gran amor, y jamás podré olvidarte, y tenerte tan adentro, envenena mi sangre, mi sangre, mi sangre. Adiós, amor, adiós, amor, adiós, amor.